Claro, estamos hoy siendo testigos de un evento muy importante, la instalación de esta sesión del Consejo Intermunicipal Zona Metropolitana. Sabemos de la importancia de esta región, donde está por supuesto la capital del Estado. La idea es dar un mensaje de unidad, un mensaje de coordinación, que debemos tener todos los ayuntamientos municipales que convergen en esta región centro, con las autoridades estatales y con las autoridades federales. Como ya lo ha comentado, tanto el gobierno federal como estatal, tenemos que trabajar de la mano y coordinados en un tema que hoy nos demanda la ciudadanía, que es garantizar la seguridad de los chapanecos y garantizar la seguridad de los ciudadanos de esta región. Es una tarea difícil, es una tarea complicada, pero sin duda, como lo acabo de manifestar en el discurso, que si trabajamos de manera coordinada y en equipo, habremos de avanzar y lograr el objetivo que todo el mundo queremos, que es la seguridad de Chiapas. Es una incidencia electiva que tenemos, por supuesto, a la baja a comparación de la media nacional. Como ya lo he comentado, la incidencia de alto impacto está muy a la baja. Somos de los estados que tienen mayor seguridad, según las estadísticas del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Sin embargo, no podemos nosotros estar relajados, ni mucho menos decir que tenemos todo bajo control. Tenemos que trabajar de la mano, tenemos que seguir garantizando más seguridad, tenemos que combatir la incidencia electiva, tenemos que hacer más preventivos, acciones preventivas, programas preventivos, para que precisamente la política pública más importante de este gobierno es que los delitos no se cometan. Y es prevenirlos. La tarea de la prevención será muy importante. Hoy en día, el tema de la corrupción y el combate a la impunidad es quizá la tarea más complicada y más difícil. Y lo vamos a enfrentar. Yo invito a toda la ciudadanía que cualquier elemento, de la corporación que sea, de la competencia que sea, del área que sea, si está actuando de manera indebida, que lo denuncie. La verdad, tenemos una gran oportunidad de acercarnos a una autoridad, a una fiscalía que dé puertas abiertas, como la que estamos haciendo nosotros, que todas las denuncias que hemos recibido serán atendidas. Y cualquier elemento, que cualquier elemento que sea, aparte de sus facultades legales, cualquier elemento que esté actuando al margen de la ley, recibirá una sanción de acuerdo a su conducto que haya cometido. Muchas gracias.